Vox Baleares ha comunicado la expulsión de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, y del presidente de la Cámara Autonómica, Gabriel Lesén, del Grupo Parlamentario. La notificación se hizo este lunes, poco antes de una comparecencia sin preguntas programada para las 11 de la mañana y 30. La decisión, sorprendente y contundente, fue tomada por el núcleo duro del Grupo Parlamentario debido a discrepancias con ambos destacados diputados. En los próximos minutos, Hidoya Rivas explicará ante la prensa esta inusual decisión que prescinde de la propia presidenta de Vox en las Islas y del presidente del Parlamento, Gabriel Lesén. Desde el inicio de la legislatura, se han producido desencuentros entre los miembros del Grupo Parlamentario afines a la portavoz Hidoya Rivas y la dirección del partido. El último conflicto ocurrió este fin de semana, cuando la dirección del partido en Madrid, presidida por Santiago Abascal, impuso la redacción de un comunicado en contra de la política lingüística de Marga Proenz. La dirección del Grupo Parlamentario se negó a firmar este comunicado, que finalmente llevó únicamente la rúbrica de Patricia de las Heras. Gabriel Lesén y Patricia de las Heras son los únicos diputados de Vox Baleares presentes en la Asamblea Extraordinaria celebrada este fin de semana en Madrid, que concluyó con la reelección de Santiago Abascal como presidente del partido. En escritos firmados por la portavoz Hidoya Rivas y los diputados Sergio Rodríguez, Manuela Cañadas, María José Verdú y Agustín Buades, se explica que la decisión se tomó por unanimidad en una reunión a la que también estaban convocados Lesén y de las Heras. El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado en la Cámara Balear la solicitud de expulsión del Grupo de Patricia de las Heras y Gabriel Lesén. Vox solicita a la mesa que tome las medidas previstas para efectuar la expulsión, haciendo que pasen a ser diputados no adscritos y cesen en sus cargos en los diferentes órganos de la Cámara una vez que dejan de pertenecer al Grupo. Con la expulsión de de las Heras y Lesén, Vox quedará en el Parlamento con cinco diputados, tras la salida de Cardona como diputado no adscrito a finales de octubre de 2023, tras la crisis abierta por la aprobación del techo de gasto. La semana pasada, la presidenta Patricia de las Heras reclamó, a través de un comunicado de prensa, el fin de la inmersión lingüística, criticando que se mantuviera activa seis meses antes de las elecciones y con el proyecto estrella de la Oficina Lingüística aparcado. Vox respalda a los dirigentes apartados en Baleares y solicitará la expulsión de los diputados que los han expulsado. Quiero dejar bien claro que ha sido una decisión que han tomado los cinco sin autorización ni informar al partido. La Dirección Nacional de Vox ha expresado su respaldo a los dos dirigentes que fueron apartados del grupo parlamentario en Baleares, tanto la presidenta del partido en el archipiélago como el presidente del Parlamento. Además, ha anunciado que propondrá la expulsión de los otros cinco diputados autonómicos que los han expulsado unilateralmente. Así lo ha afirmado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, al ser preguntado por la crisis abierta en la organización Balear después de que la presidenta del partido, Patricia de las Heras, y el presidente del Parlamento Autonómico, Gabriel Lesén, hayan sido apartados del grupo parlamentario. Según ha explicado, los dos dirigentes apartados cuentan con todo el respaldo de la Dirección Nacional de Vox, mientras que los cinco que comunicaron la expulsión del Parlamento han actuado de manera unilateral y sin informar a Madrid, por lo que el número dos del partido propondrá su expulsión. Quiero dejar bien claro que ha sido una decisión que han tomado los cinco sin autorización ni informar al partido, ha añadido el número dos de Vox. Garriga ha asegurado que la motivación de estos cinco diputados autonómicos ha sido la ambición personal y ha destacado que los expulsados son los más comprometidos con la defensa y la protección del castellano en el archipiélago. Del mismo modo, ha garantizado que de las Heras y Lesén continuarán dando la batalla por las ideas de Vox en Baleares sin descanso. El también vicepresidente de Vox ha hecho un paralelismo con lo ocurrido en Murcia en octubre de 2022. El grupo parlamentario quedó ocupado por diputados rebeldes, pero consiguieron disolverlo tras dejarlo con solo dos diputados, no alcanzando el mínimo requerido en el Parlamento autonómico para tener grupo propio. Con la expulsión de de las Heras y Lesén, los diputados rebeldes actuarán en el Parlamento Balear bajo las siglas de Vox. Sin embargo, Garriga ha querido restar importancia a lo ocurrido y ha afirmado que en la siguiente cita electoral en Murcia que el resultado fue que más personas confiaron en Vox.